¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? El monto de la deuda, que el fallo de la Corte Suprema hubiese sido interpretado con la propuesta de mutualización que habíamos nosotros señalado en su momento y que lamentablemente el gobierno llegó al Tribunal Constitucional. Bueno, a mí me hubiera gustado que no estuviera incluido el ICSA sin contención de costos por tres años pero para ello tiene que dar respuesta el senador que abrió dicha posibilidad Me parece que está dentro de lo que le da estabilidad y equilibrio financiero al sistema o sea, de nada sirve tener una deuda que se pague en un año si eso implica que la deuda no se va a pagar nunca digo, si la institución quiebra, nunca va a pagar la deuda y lo más grave es que esa situación la van a pagar en vida en salud los pacientes, que es lo más importante en lo que hemos estado en consideración a propósito de esta discusión La oposición perdía 15 años, así que haber logrado que fueran 13 y que con ello se mantuviera el tope del 10% creo que fue parte de una negación que obviamente no nos gusta pero que permitió destrabar una serie de elementos en el mismo acuerdo El gobierno tuvo un problema de pulsiones y tensiones internas dentro de los cuales estaban quienes querían terminar con las ISAPRES tal y como lo establece el programa de gobierno y aquellos que entienden que tomar ese camino se pagaba en vidas se pagaba en salud de personas y es por eso que esa pulsión, esa tensión fue lo que generó que tuviésemos 8 o 9 meses esperando por esta solución que es parte de lo que se vota el día de hoy No hay un perdonazo, aquello sería la mutualización y los contratos administrados que finalmente son dos mecanismos que se descargan aquí tenemos el pronto pago que es siempre ante la voluntad del afiliado Ahora bien, el Ejecutivo al haber presentado este proyecto de ley el 9 de mayo del año 2023 demostró que quería buscar medidas de mitigación para implementar este fallo de la Corte Suprema y por tanto yo descarto que el Ejecutivo haya querido mediante este fallo evitar que las ISAPRES sigan existiendo es que ellos tienen que responder a una reforma mucho más estructurada y coherente Espero que se apruebe la iniciativa creo que se va a aprobar creo que debe ir a primar el sentido de responsabilidad de personas que más están pensando en atacar comillas a las ISAPRES o el abuso que son parte de una retórica que puede tener legitimidad no digo que no sea cierto que en muchos momentos las ISAPRES han abusado pero acá lo que importa es salvar la vida de las personas me importa un comino, un carajo las instituciones si finalmente los que terminan afectados son personas que no van a poder darle continuidad a su tratamiento y van a fallecer producto de la falta de atención de prestadores que pueden quebrar eso es lo importante y en eso estamos en consideración y esperamos que se pueda aprobar la ley y se abre y se abre y se abre y se abre